Si la ves, dile que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor pide que ya no me ves Si la ves, dile que ya no espero su llamar Y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor pide que ya no me ves Dile que ya no me ves, que ya no me ves Porque ella no está, que va Dile que al final de todo No sigas vinculado Te lo voy a agradecer Aunque piensa todo bien Mejor dile que ella no lo ve Dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Que nunca he estado mejor Miente un poco mi pata Si piensa que no ves Me muero porque Que ella no está, que va Dile que al final de todo No sigas vinculado Te lo voy a agradecer Aunque piensa todo bien Mejor dile que ella no me ve Te lo voy a agradecer Te lo voy a agradecer Te lo voy a hacer Que sea que la vida Pero es lo que si te lo Ví a alguien Te lo voy a agradecer Leve a Kitty